¿Qué es el peronismo? Yo creo que no podemos entender a este proceso en principio sin comprender otro proceso histórico que es el peronismo. Yo creo que el kirchnerismo es una tapa del peronismo y tampoco lo podemos juzgar o entender como la visión de un líder que fue indudablemente Néstor Kirchner, sino que tenemos que comprenderlo como una etapa histórica de otro proceso nacional y que hay condiciones objetivas, que hay una coyuntura internacional, que hay una coyuntura nacional y que hay factores objetivos que permitieron avanzar en este proceso. Y yo creo que uno de los principales factores que posibilitó materialmente concretar la mayoría de las medidas que significaron inclusión social y todo lo demás, fue que el movimiento obrero nunca dejó de luchar. Y esto tiene que ver con algo que decía Rodolfo Walsh, que los poderes dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan héroes. Entonces, las luchas colectivas se pierden, las experiencias colectivas se pierden y todo se olvida. Decía que la historia parece propiedad privada cuyos bienes son los bienes de todas las cosas. Y creo que para entender por qué se dan estos procesos socioeconómicos y estas etapas históricas tenemos que entender estas luchas del movimiento obrero y más en un país como la Argentina donde hay tantas luchas de los trabajadores que podemos reivindicar.